Hace unos días, el Al-Hilal Saudi Fútbol Club, saltó a las noticias futbolísticas, al disputar por primera vez en su historia, la Copa Mundial de Fútbol de 2019, disputada en Qatar. Allí, el equipo de Arabia Saudita, en semifinales, puso en gran apuros al Flamengo brasileño, el ganador de la Libertadores. Primero se adelantaron los Saudis del Al-Hilal, y solamente con un gran esfuerzo, el Flamengo consiguió dar la vuelta al partido, y pasar a la final del torneo contra el Liverpool. Analizamos más en profundidad este equipo de Arabia Saudita. El Al-Hilal Saudi Fútbol Club tiene su sede en Riyadh, la capital del país. El Al-Hilal, disputa sus partidos en el estadio de la Universidad Reisaud, y cuenta con un aforo para 25.000 personas. El estadio pertenece a la Universidad Reisaud, entidad que el 9 de octubre de 2017 llegó a un acuerdo con el Al-Hilal, para ser utilizado por el club en la Liga Premier Saudi, y en la Liga de Campeones de Asia. Otro escenario utilizado por el club, es el Estadio Internacional Reifa. El estadio fue construido en 1987 y puede acoger a 67.000 espectadores. Cuenta con el mayor techo de un estadio en el mundo. Participa en la primera división de Arabia Saudita, donde es el club más laureado del campeonato con 15 títulos de Liga. Ellos le permiten, junto al palmarés del resto de competiciones nacionales, ser el club con más títulos oficiales de la historia de Arabia Saudita, con más de 50 campeonatos. Es reconocido además por ser el club saudita, con más socios del territorio. En el plano internacional, es el único club asiático, que ha obtenido todos los torneos oficiales reconocidos por la Confederación Asiática de Fútbol, la EFS. De ese modo logro ganar Liga de Campeones asiática en tres ocasiones. Dos veces conquisto la Recopa de la EFS, y dos veces la Supercopa de Asia de la AFS. Teniendo en cuenta que no interviene en los torneos de la Copa de la AFS, reservada a clubes pertenecientes a las naciones consideradas en desarrollo por la EFS, ni la Copa Presidente de la AFS, reservada a clubes pertenecientes a las naciones consideradas emergentes por la Federación Asiática. Además, obtuvo todos los torneos para clubes, de la Unión de Asociaciones de Fútbol Árabes. En su poder tiene la Liga de Campeones Árabe, la Recopa Árabe, la Supercopa Árabe, y la Copa de Clubes de Campeones del Golfo. Es una de las entidades más laureadas a nivel continental, liderando el palmarés asiático. El Alilal Saudi ha sido galardonado a nivel futbolístico nacional e internacional, por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, como el mejor club asiático del siglo XX. Entre los jugadores más reconocidos del club, se encuentran Yusuf Al-Tunayan, Sami Al-Jaber, y el portero Mohamed Al-Dehaye, todos ellos miembros de la selección de Arabia Saudí. Al-Dehaye es el segundo jugador, con más presencias en partidos internacionales con su selección, superado únicamente por el egipcio Ahmed Hassan. El futbolista internacional brasileño Roberto Rivelino, campeón de la Copa Mundial de México 1970, jugó en el club entre 1978 y 1981. Nos remontamos a sus inicios. Fue fundado en Real el 15 de octubre de 1957, como Olympic Club. Cambió su denominación, al nombre actual, apenas un año después, en 1958, cuando el rey Saud Bin Abdul Aziz, lo hizo efectivo. Desde su establecimiento, el club ozó no solo del apoyo de la comunidad, sino que obtuvo también la atención de la monarquía saudí. Después de enfocar sus primeros años a la construcción del equipo, el club logró sus primeros trofeos oficiales, la Copa del Rey, y la Copa del Príncipe en 1961, y que le marcó a llevar una senda de éxitos. El siguiente de ellos se produjo en la Copa del Príncipe de 1964, con una victoria en los dos veces campeón al Itiaz Club, situándose como uno de los mejores clubes del país. Fue el ganador inaugural de la Liga Profesional Saudi en 1977, fecha en la que los estamentos decidieron que el nivel de los clubes era suficiente para crear una competición de primer nivel. A ellos le siguieron otros tantos títulos para convertirse en el club más laureado de la competición, así como del fútbol saudí. Con los éxitos que iba adquiriendo el club, una serie de jugadores y entrenadores extranjeros se unieron al club en la década de los años 70. Incluyendo los brasileños Mario Zagallo y Roberto Ribelino, reconocidos a nivel mundial y vencedores de la Copa Mundial, lo que llevó a la entidad a sus años de mayor proyección internacional. Sin embargo no fue hasta la temporada 1991, cuando el club logró su primer título continental, la Copa de Clubes de Asia, máxima competición de clubes de Asia, establecida en 1967 y conocida actualmente como Liga de Campeones de la AFS. La ganaron nuevamente en el año 2000, y muy recientemente, por tercera vez en el 2019, ante el Uraba de Japón. Completaron el palmarés internacional de las competiciones asiáticas, tras sus victorias de 1997 en la Recopa de Asia, y la Supercopa de Asia. Dichos logros, un total de seis, le convirtieron también en el club asiático más laureado en competiciones internacionales. Al-Hilal tiene una larga rivalidad con Al-Ityaz. Desde el inicio del Campeonato Nacional Saudí, los clubes fueron vistos como representantes de dos ciudades rivales, la de Riyadh, y la de Jeddah. Los partidos entre ambos suelen ser conocidos por los medios de comunicación como el Clásico Saudí. Tras el éxito de Al-Hilal en Asia, cuando ganaron dos campeonatos asiáticos de clubes en los años 1991 y 2000, el Al-Hilidiaz, ganó lo Asia en Champions League dos veces seguidas, en 2004 y 2005. Otra rivalidad importante es la que mantiene con sus vecinos del Al-Nasir, en lo que es conocido como el Derby de Riyadh. El Al-Hilidiaz, es uno de los cuatro equipos del país, que ha participado en todas las temporadas de la Premier League Saudi, desde que se estableció en 1976. Es el único equipo a nivel continental, con 7 títulos internacionales asiáticos. Y esto es todo por hoy amigos. Si os ha gustado el vídeo, dale un like, y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. ¿Te ha gustado el vídeo?, ¿quieres saber más de otros equipos?, entonces no lo pienses más, y suscríbete al canal de Youtube de Clubes del Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.